Sí, es una semana muy especial, creo que a cualquier jugadora le gustaría estar en este tipo de partidos. Estamos muy contentas, muy motivadas por cómo ha venido trabajando el equipo a lo largo de la temporada. El partido pasado lo reafirmamos y bueno, ese solo fue un pasito para lo que estamos buscando, para lo que estamos aspirando y bueno, estamos muy concentradas, muy metidas en lo que tenemos que hacer mañana. Contenta al final del día siempre es tomar confianza, después de casi un año de no tener tantos minutos, el hecho de poder aportarle a mi equipo de esa manera, creo que fue una de las mejores formas de poder reafirmar también que puedo competir, que puedo estar ahí y bueno, estamos muy contentas, te digo, con lo que hicimos el domingo y ahora enfocadas totalmente a lo que viene, lo que pasó, ya pasó y ahora tenemos que pensar en lo que viene. Sabemos de la calidad de cada una de las jugadoras que tiene y como conjunto. Nosotros estamos más enfocados en lo que tenemos que hacer dentro de la cancha, en lo que tenemos que plantear el día del juego y ¿qué te puedo decir? Nosotras totalmente enfocadas a lo nuestro, obviamente a rival cuenta, pero nosotros vamos a salir a competir y a hacer lo mejor que podamos. Sí, la verdad que sí, creo que los últimos partidos han sido espectaculares para nosotros por la cantidad de gente que ha ido a ver y lejos de apoyar solamente al club, es más allá de apoyar al fútbol femenil, creo que está creciendo y la verdad es que es muy bonito entrar a la cancha y sentir ese cariño de la gente, te inspira obviamente a dar un poco más de lo que puedes y bueno, esperamos contar con su apoyo el día de mañana.